Primaria de South Park Espero no censurar muchas partes Así que a darle Y si recuerdan la semana pasada Les pedí que escribieran alguna pregunta difícil Y la colocaran en esta caja Anónimamente para poder Discutirlas en clase, ok Obtuve muchas respuestas Y las leeré en voz alta Ok Veamos, el señor Maki es gay Hijos de puta Esto no es gracioso, ok Esta caja es para preguntas serias Sobre cosas serias, ok Así que déjense de tonterías Y por qué carajo lo lee en voz fuerte también Esta parece ser seria Querido señor Maki Usted es gay Ya es suficiente chicos Traten de actuar con madurez, ok Bien, continuemos Señor Maki, a veces mis padres me pegan Y usted es gay Carajo, que no hay una pregunta seria aquí El señor Maki es gay El señor Maki es gay Aquí hay una Soy un niño de la primaria de South Park A veces durante la clase Mi pene se pone muy duro Sin razón aparente Uuuuh Sí, eso es verdad Hay momentos que tú mismo No puedes controlar a tu amiguito Es que tiene vida propia esta mamada Es raro, es raro Y seguro a ustedes también les pasó ¿Qué debo hacer? ¿Quién fue el culpable? ¡Ya basta chicos! Es suficiente Jimmy No me digas que tú Tú eres el que escribió eso Ya que no toman en serio La caja de preguntas Haremos ejercicios Para identificar drogas ¿Qué? Ok, Jimmy Ven al pizarrón Y escribe dos nombres De narcóticos No, no, no No, no, no ¿Por qué wey? Esto me pasó una vez Lo voy a admitir Me pasó una vez Pero Me salvé Porque tenía Un cuaderno entre las Fue un momento Súper incómodo A la verga Esto es lo peor Que te puede pasar Que tu pajarito Se te pare Y que te llamen Delante Para Hacer un discurso O algo parecido Mejor no, señor Maki Jimmy, no te lo pido Te exijo No es un buen momento Señor Maki ¿Por qué rayos no? Y recuerden Que Jimmy Tiene novia Terrible ¿Qué pene se paró? ¿Esta qué? ¿La tienes En este preciso momento? Ok No te preocupes Jimmy Ok Escojamos a otro Eric Ven a la pizarra Ey ¿Por qué carajo No escoge a Jimmy? Porque Jimmy Está armando Una tienda de campaña ¿Qué cosa? Primaria de salvo Show de talento Premio 100 dólares Un certificado De compras de 100 dólares Deberíamos participar Para que estén Jimmy siempre gana Con su comedia Hola chicos ¿Te enteraste? Darán un premio De 100 dólares En el show de talento Sí, lo vi He practicado Mi rutina Todo el año No sé cómo lo haces ¿Cómo te enfrentas A tantas personas? El entretenimiento Es mi vida Me encanta estar Frente a todos ¿Qué te pasa? ¿Dónde debo irme? No nos vemos ¿Por qué pasa esta mamada? O sea Ni siquiera queriendo Ni siquiera por ver Una cosa excitante Sino que De un rato a otro Empieza a pararse No me jodas Yo Córtatelo de una vez No Jimmy Corre el baño Por favor Está ocupado Se está poniendo Ay no mames Jimmy Hola Jimmy ¿Y si se le para En plena competencia Eso es muchísimo peor Que se te pare En plena discurso De tu salón No mato No Jimmy Yo no correría Ese riesgo O sea Es súper incómodo ¿Cómo le cuentas Esto a tus padres? O sea No puedes Bien mamá Oye Jimmy Sabemos que estás teniendo Erecciones en clase ¿Qué? ¿Y lo dice sin más? O sea Como si fuese ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Quién se los dijo? Tu consejero El señor Mack Ok ¡Dios! Jimmy No debes sentirte Avergonzado por eso Pero como padres Comprendemos que Debe ser duro Para ti ¿Entiendes? Duro Ah ok Si entendí Si entendí Por eso seguimos El consejo del señor Mack Y llamamos al doctor amigo Para ayudarnos ¿Doctor amigo? Hey Jimmy Soy el doctor amigo Soy un doctor Pero también tu amigo ¿Súper? Claro Los padres me llaman Porque puedo relacionarme Bien con los niños Estoy claro Soy real ¿Me captas? Al parecer te preocupan Tus erecciones O no se puede decir Erección frente a tus padres ¿Cierto? Vaya se siente muy raro ¿Eh? Un poco Si Jimmy una erección No tiene nada de raro Pero a veces a los chicos De tu edad Se les endurece el pene Se les pone duro Sin razón Se los dije Se los dije Y es verdad No les voy a decir En que momento Pero me pasó Y seguramente A ustedes también Les va a pasar ¿Eh? Esperemos que no sea Un momento incómodo Solo deseemos eso Es parte del crecimiento Crecimiento Es mejor decir Estiramiento Jejeje Pero tiene que parar El concurso es este Viernes Mami y papi ¿Y por qué no dan una vuelta Y dejan que estos muchachotes Hablen a solas? Muy bien Vamos cariño Jimmy cuando estás creciendo Tu cuervo sufre muchos cambios Segrega ciertas hormonas Y eso hace que se despierte Tu sistema reproductivo Así que quítate la camisa Y nos besamos ¿Qué dijiste? Ay no fue nada Lo ves Eso desvió tu mente Y te hizo pensar de otra manera Para eso está el doctor amigo aquí A menos que quieras Quitarte la camisa Y besarnos No quiero quitarme la camisa Ni besarnos Pues vete al carajo mocoso Arregla tú mismo el problema Ahora nuestro próximo talento Un gran aplauso Para el muy talentoso Jimmy Parmel Vaya que gran público Martha Stewart salió de la cárcel ¿Han oído algo sobre eso? Está muy ansiosa Por empezar su nuevo show Viviendo con Martha Stewart Y su todo villera electrónica Y parece que el Vaticano Ha elegido un nuevo papa ¿Han oído algo sobre eso? Bueno lo bueno es que solamente es un sueño Creo que Juan Pablo fue un gran papá Y el nuevo es un papita Eh eh ¿Pero qué es eso? Eso es un arma Es una tercera pierna Jimmy No me jodas Eso es un tumor mínimo ¿Pero que nos espalda? ¿Pero que nos espalda? Ah ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo? ¿Te imaginas tenerla tan grande? Y de este tamaño A la verga ¿Qué pinche miedo? No te preocupes Jimmy No nos reímos de tus chistes Sino de ti Ay no Ouch Jimmy Pero eso es excesivo Lululú Tengo menciones Lululú Y tú también Lululú Vamos juntitos Lululú ¿Qué hay que hacer? Ah Hola Jimmy ¿Saya para el concurso? Badares Necesito hablar con alguien con urgencia Y eres el único que no se burlará de mí Vaya jamás me burlaría de alguien con un problema Badares Badares Es el más inocente El más Buena onda de todos ¿Sabes qué hacer cuando se te endurece el pene? Claro que sí ¿De veras? Sí Siéntate Jimmy Tenemos que hablar Verás Jimmy Cuando a un hombre se le endurece el pene El hombre se lo mete a una mujer En lo que llaman Página Luego el pene duro Escupe el lecho dentro de la barriguita de la mujer Y cuando termina de escupir toda la leche El pene ya no está duro Y el hombre pierde interés en la mujer Entonces ¿Es verdad? ¿Pero cómo carajos Badares sabe eso? Tiene ocho años Ok Badares No me jodas Secretos que estabas escondiendo Badares Dime que Terrible Cuando se endurece el pene ¿Hay que metérselo a una mujer en la vagina? No También sirve una manuela Consuelo Ya sabes Lo típico ¿no? ¿Y deja de estar duro? Así es Jimmy ¿De dónde encontraré una mujer para meterle el pene? Es show ser ¿Qué carajo se está pasando acá? Viernes Primaria de South Park Nos vemos Berta Bien Hasta luego Jesse Hola Berta Ah Hola Jimmy ¿Cómo estás? Verás Berta Me pregunto si puedo meter mi pene en tu vagina Badares Primero una cita ¿no? Una Invítale una bebida Mínimo O sea ¿Qué pedo? Jimmy Por favor Disimula un poquito ¿Qué? ¿Cómo más? Pero el concurso es mañana ¡Idiata! Oye Jimmy ¿Qué carajo estás haciendo? Trato de cogérmela ¿Qué crees? No puedes decirle a una chica Que quieres meterle tu pene en su vagina Tienes que llevarla primero a comer comida italiana Primero invítale algo ¿no? Hasta Carmen sabe eso Y es bien pendejo Vaya parece que sabes mucho de esto ¿Has cogido antes? Sí muchas veces He cogido más de cinco mil veces Ok es mentira Es mentira Entonces ¿qué debo hacer? Ya te dije Llévala a comer comida italiana Y le haces creer que la escuchas Eric No puedo decirte por qué Pero es muy importante que coja esta noche Venga a la cita conmigo y ayúdeme Serás como un tirano Claro Lo hacen en las películas y la tele Ve a tu cita y usa un apuntador Yo estaré cerca Y en secreto te diré lo que debes decir Wow Gracias Shauna amor Creo que tu amiguito llegó Gracias mamá Hola Shauna Hola Jimmy Bien Jimmy Primero dile lo linda que luce Vaya Shauna Te ves fantástica Gracias Jimmy ¿A dónde vamos? A un auténtico restaurante italiano Bocca di Mariconini Creo que para hacer el frutifantástico Con una persona mínimo Tienes que tener cinco citas O sea un chingo de pasar tiempo con ella ¿Eh? ¿Quién coge en su primera cita? No voy a decir que nadie Porque seguramente hay personas acá expertas Pero eso es casi imposible Y si lo conseguiste es a la verga ¿Por qué carajo estamos hablando de este tema? Bienvenido a Bocca di Mariconini Para una auténtica experiencia italiano Mickey Amoroma ¿Quieren comenzar con los mini macaronis Molta pasta? Ah Quisiéramos los auténticos pedachinis de pizza Enseguida Jimmy ¿Conoces a Sally Brahman de la escuela? Ay No la soporto Jimmy 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 Aunque lo que diga no sea interesante Tú dices Vaya es muy interesante Por favor continúa Vaya es muy interesante Por favor continúa ¿De veras? Pues Kelly tiene un bolso como el mío Y pensé Ay ya no lo quiero ¿Quién quiere tener el mismo bolso que su amiga? ¿Cierto? Así que Bien cuando para de cotorrear dile Vaya no lo había visto de esa forma Pero es cierto Y me di cuenta que uno no necesita amistades así Vaya no lo había visto de esa forma Pero es cierto Y le dije a Debbie Si vas a salir con una de mis amigas Bien Jimmy Cuando finalmente cierre la boca Quiero que repitas lo último que ya ha dicho Y termina con ¡Wow! ¡Qué profundo! Si vas a actuar así No quiero seguir siendo tu amiga Si vas a actuar así No quiero seguir siendo tu amiga ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿Sabes? A la verga ¿Dónde carajos aprenden estos niños de ahora? Yo ni siquiera le puedo hablar a una chica Porque me orino encima Es broma Es broma obviamente Pero yo me complico hablando con mujeres O sea a mí me gustan chicas Pero es que no sé No sé sacar un tema de conversación Y Carmen No me jodas Es Jimmy Realmente sabes escuchar ¿De veras? Sí Digo los otros chicos No se comunican como tú lo haces Oh qué bueno que lo pienses Porque hoy quiero meter mi pene en tu vagina Sí Jimmy muy bien ¿Qué? No voy a hacer eso Pero el concurso es mañana en la noche ¡Animal! No, es imposible No, no me jodas Es toda la escuela No Si de verdad le sucede Lo que le va a pasar a Bo Mejor dicho a Jimmy Va a ser recordado como Va a ser buleado para el resto de su vida Es un chingo de gente Padres y estudiantes Bienvenidos al show anual de talento De la primaria de South Park Yo no lo haría Si pasa Son 100 dólares Tenemos muchos artistas talentosos Así que cuanto menos hablen Más rápido se acaba todo esto Bien El primero es Billy Turner Del tercer grado Él va a tocar el saxofón Ok No Jimmy La técnica que puede usar es utilizar cinta Eso puede funcionar Nunca lo usé Pero puede que funcione Oh, pobre Jimmy 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 Balmer Hola oficial Brady Jimmy, ¿qué haces? Lo denunciaron ¿Qué haces aquí afuera? El concurso es adentro No participaré en el show de talento ¿No participarás? Pero Jimmy Te encantan los shows Todos saben eso No puedo arriesgar pararme frente a todos ¿Por qué? Vean Estoy teniendo erecciones sin saber por qué ¿Entiendes? Y no lo hago que las chicas me dejen Cogerlas Pues claro que no, Jimmy Las niñas pequeñas no quieren tener sexo ¿Y por qué Dios hace que se endurezca el pene Si las chicas no lo quieren en su... V-Vagina? Hola madre Este episodio es la cagada Terrible lo que va a pasar Es un chiste cruel Jimmy, las niñas de aquí son jóvenes y puras No son como las mujeres de Colfax Point Ojo que Jimmy se va a convertir en hombre Terrible ¿Y qué carajos hace la... Supuestamente es la policía, ¿no? Debería de enseñarle de que esas cosas son malas Ay Espera Colfax Point Chulos y putas a lo largo de la ruta A la verga Mujeres caminan en tres con juanetes en los pies Sin esperanza, sin llenarse la panza ¿Buscas compañía, cariño? Hola Hola Necesito meterle pene a una vagina ¿Alguien quiere? Disculpe, señora, ¿cómo se llama? Me llamo Tragabolas Espérate, este es hombre Bien, Tragabolas, necesito coger Tengo el pene tremendamente tieso No se baja y ya empezó el concurso ¿Eres policía? No En realidad soy un comediante ¿Tienes plata? Sí, tengo Bien, ¿y entonces tienes dónde ir? Claro, conozco el lugar perfecto ¿De verdad te lo voy a hacer? Bienvenido a Boca di Mariconini para una Ute Te voy a censurar muchas partes Mucha experiencia italiana Me llamo Roma y... Oh, qué bueno verlo, señor Balmer Basta, idiota No quiero que sepa que estuve aquí con otra chica Oh, claro, señore Scusi Yo traeré panini de ajo mediterranini ¿Qué estamos haciendo aquí? Esa auténtica comida italiana de Sicilia Los pedachines de pizza son deliciosos No puedo comer mucho Tengo una infección en los riñones Hace una semana que orino sangre Oh, vaya, eso es interesante Por favor, continúa ¿Ah? Esto, orino sangre y me tengo que meter un tampón por el hueco de la orina Vaya, no lo había visto de esa forma Pero es cierto Si orinas sangre te metes un tampón por donde orinas Eres muy profunda Dime más Mira No creo que estos consejos sirvan con cariñosos Eh, GB Ya, niño, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres coger o no? Claro que quiero coger Por eso te traje aquí Y pretendo estar interesado en lo que dices Niño, soy una puta No tienes por qué llevarme a cenar Ni ser amable conmigo ¿Qué? ¿En serio? Me pagas y me coges Así de simple Santo cielo, ¿por qué perdemos el tiempo? El concurso se lleva a cabo ahora mismo ¿Vamos a coger? ¿Qué haces puta, cenando? Se supone que trabajes para mí El cliente me trajo aquí, malparido ¿Cliente? No soy idiota No hay cliente que quiera llevarte a cenar Este chulo quiere que trabajes para él Esta es mi puta No estoy de acuerdo, señor Pagué por ella y la saqué a cenar Es mi puta Ay, carajo ¿Tienes problemas, perra? Sí, tengo un problema ya que lo menciona Gasté todo mi dinero en esta puta Y es mi única esperanza de coger el show extra por terminar ¿Vienes conmigo ahora mismo? ¡Ah, suéltame, pelo, hijo de puta! Señor, esa es mi puta Te voy a patear el culo, puta Señor, señor No lo sé, Jimmy O sea, cinco minutos de diversión Con toda tu vida jodida seguramente Después de que te infecte con algún tipo de enfermedad No vale la pena, sinceramente Es por eso que no hagan esas estupideces Porque después van a estar sufriendo Se les va a caer la polla Advertido están Hijo de puta ¡Taxi! ¡Sigue la puta puta y el chulo! ¿A dónde me llevas? ¡Te voy a matar, puta! ¡No, por favor, que humane la siento! ¡Ya estás muerta, puta! Señor, pagué por esa dama Y al llevársela Usted se convierte en un ladrón Ok, o sea Censuran el dedo medio Pero no censuran las otras partes Pasándose verga, eh ¡Tragabolas! ¡Sujete mi muleta! ¡No! ¡Regresa tu culo aquí, puta! ¡Te tengo! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡No seré parte de este concurso! ¡Oh, no, 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 no! ¡No seré parte de este concurso, marica! Bien, eran los chicos góticos Con los concursos son para maricas Estuvo de muerte Aprenderán la lección Sí, ojalá ganemos ¡No! No, ¿qué está pasando aquí? ¡Ay, no mames! La vamos a partir en doce ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Jimmy! ¡Dígalo! ¡No me rendiré! ¡No! ¡No! ¡Tara! Muy bien, muy bonito, Clark y Laura Muy bonito En el siguiente acto Butters nos cantará una canción ¡Aaah, Butters! ¡Ese es mi hijo! ¡No! ¡Aaah! ¡Se olvidó sus partes! ¡Se orinó encima! ¡No! 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 ¡Bajo! ¡Este chulo no se da por vencido! ¡Alcánzalo! ¿Cuánto le dago? ¡Seis dólares veinticuatro centavos! ¡Devuélveme dos, ¿sí? ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Aquí tiene! ¡Pásenla bien! ¡Gracias! ¡Oh, Jimmy! ¡Ah, bueno! ¡Vas a pagar por esto, puta! ¡No! ¡Sacarro! ¡No me jodas, Jimmy! ¡Tú eres la única esperanza de que esa carillosa se salve! ¡Descuida! ¡Tragabolas, ya voy! ¿Ah? ¡Oh, Dios! ¡Ahora no! ¡Vaya es vergonzoso! ¡Y ahora con ustedes, Eric Carman! ¡Con un texto seleccionado de la película Cara Cortada! ¡Oh! No vi esa película, pero sí sé de qué se trata. ¿Saben lo que son? ¡Son una jodida cucaracha! ¡Necesitan de mí! ¡Necesitan de gente como yo para poder señalarme y decir! ¡Ese es el chico malo! ¡Díganle adiós al chico malo! ¡Ese es mi hijito! ¡Por favor, que humanina lo hagas! ¡Te dije que nunca me traicionaras! ¡Hey! ¡Qué cacara de culo! Lamento tener que llamarte cara de culo, pero estoy muy furioso. ¿Y qué es lo que vas a hacer, huh? ¡Te llevo un metro y tengo pistola! ¿Qué tienes tú? Tengo una polla del tamaño de tu cara. ¡Dá! ¿Qué tengo? Pues la comedia. Los chinos y los japoneses no se están llevando muy bien. ¿Y sabes algo de eso? ¿Qué? Te diré que su comida tampoco se lleva muy bien con mi estómago. Es muy gracioso. ¡Voy a la cama! ¡Voy a la cama! ¡No mames! Todo para convertirte en hombre. ¿El hermanito de Kale? ¡Que quiero los besos grandes de esta payaponi! ¡Adelante, bien, tirero! ¡Adelante, bien, tirero! ¡Adelante, bien, tirero! ¡Voy! ¡Bien! ¡Muy bien, Ay! ¡Gracias! ¡Muy bien, chicos! ¡Parece que ya no hay más concursantes! ¡Eso significa que el show terminó! ¡Bien! ¡Es para que terminó! ¡Oh, no, no! ¡Qué bien! Ahora sumaremos la puntuación de los jueces y así sabremos lo que menos odiaron. ¡Deténganse! Jimmy. La puso, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Cómo es posible que todos los niños de Sopra me ganen? ¡Verga! ¿Qué estoy haciendo mal con mi vida, eh? Terrible. ¡Miren, miren! ¡Mira! ¡Mira! Señora García, si no le importa, tome el micrófono. ¡Muy bien! ¡Démosle un aplauso a Jimmy Ballmer! ¡Wow! ¡Qué buen público! Han pasado exactamente dos años de la caída de Bagdad. ¿Saben algo de eso? Justo como Bush dijo, Bagdad cayó, Irak cayó, Saddam cayó. Lo único que no ha caído es el precio de la gasolina. De ahí es el periódico que China protesta contra Japón. ¿Saben algo de eso? Sí, parece que en China, ¿no? No. 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 Debes estar bromeando. Es imparable. No, no, no se detiene con nada esa cosa, eh. Ok. Episodio Go. En este episodio nos dimos cuenta que Jimmy... La primera vez de Jimmy. Este episodio se debería de llamar La primera vez de Jimmy. Terrible, eh. Todo lo que tuvo que hacer para ponerla. No estoy orgulloso, pero me siento satisfecho. Ahora sí, démosle al siguiente episodio. Bueno, démosle al siguiente episodio. El primero estuvo super... ¡Garman! Oye, tenías razón. Tu tío Roy tiene un gran bote. Sí, divertido, ¿no? Solo tú y yo, Stan, sin el idiota de cae cerca. Cartman, me encantaría manejar esto. ¿Y sabes cómo? Claro que sí. Pues toma. Roy guarda las llaves en el porta guantes. No creo que sea muy buena idea, eh. Aunque el bote sí está super got. Pero no creo que a tu tío le vaya a gustar. Nadie se va a enterar si damos una vuelta rapidito. Mira, si algo pasa, solo yo seré el responsable. Seguro. Bueno, encenderé el motor. Y esas gafas. Genial. Bien. No nos movemos. ¿No deberían de retroceder atrás? Debo tener puesto el freno de emergencia. Los botes no tienen freno de emergencia, idiota. No voy a esperar. Un botón neutral. ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Ay, qué pendejos! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Se van a morir! ¡Una represa! ¡Una gran represa de castores, Dan! ¡No la madre! Oh, se va a encabronar tu tío, eh. Mira, el bote lo dejaron... Lo hicieron hecho pija. ¿Tú sabes cuánto cuestan estas mamadas? ¡No! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, Stan! ¡Tienes un gran problema! Dijiste que serías responsable Ante tu tío Ni siquiera tengo un tío Roy Solo sabía que era el bote de un tipo ahí Que Hijo de la No, que desgraciado Mira, tranquilo, no estuvimos aquí Esto no pasó, ¿bien? Estábamos en mi casa toda la tarde jugando a las tacitas ¿Sí? Ahora vamos, hay que irse Oh, Dios mío Espero no haber lastimado a algún castor Vamos, hay que irse de aquí No mames, entonces todo lo que dijo Karma te era mentira, no Hijo de la chica Con el ojo en América Y en todo lo que ocurre Noticias South Park Con Tom Duslicker Peligro, crisis y temor En esta noche, con lo que aparenta ser Una inundación general Sobre el querido pueblo de Beaverton, Colorado Hogar de la más grande represa De Castores En el día de hoy, una rotura en la represa Que protegía el pueblo, terminó por abrirse No me... ¡Ah, Dios! No me jodas que todo es por culpa de Stan y Carmen ¿Cuántas personas habrán muerto por sus mamadas? Tapando personas en sus casas y destruyendo sus vidas Santo cielo, esa pobre gente Tom, me encuentro a 10 millas de Beaverton Sin poder penetrar todavía en el pueblo Todavía no hay noticia de ninguna fatalidad Pero creemos que la cifra... Ok, ok, nadie ha muerto todavía ...de muertes esté en los cientos de millones Beaverton solo tiene una población de 8 mil, Tom Por lo que esto sería devastador ¿Sabes cómo se encuentran los sobrevivientes, Mitch? No estamos seguros de lo que ocurre dentro del pueblo de Beaverton, Tom Pero reportamos que hay robos, violaciones y hasta, bueno, actos de canibalismo No me jodan lo que acaban de hacer estos dos pendejos No, la gente se está comiendo entre sí ¿Cuántas kills habrán hecho? No, no, qué desgraciado Dios mío, ¿han visto a las personas robar, violar y comerse entre ellos? No, no, en realidad no lo hemos visto Solo lo reportamos Ah, ok, ok, ok Entonces no está pasando eso Acabaste con tu... Ay, pobre Stan, güey, debe de estar traumatizado ¿Comidas tan? Te ayudo, Sharon Vaya, es horrible En el cercano pueblo de South Park, la causa de la inundación está bajo investigación Así es, sabemos quién tiene la culpa ¡Oh, oh! ¡George Bush tiene la culpa! Sí, a George Bush no le importan los castores George Bush no rompió esa represa ¡Fueron los terroristas de Al-Qaeda! ¿Qué carajos tiene que ver Al-Qaeda acá? ¡Ellos llevan trabajando en Beaverton como encubiertos desde hace años! ¡Sí, sí, sí! No me jodan Y no solamente destruyeron todo un pueblo Sino que van a hacer una maldita revolución O sea, va a haber una maldita guerra por sus estupideces ¡Hala! Esta broma sí que fue otro nivel, eh Mamá, papá ¿Ayudarán a esas personas, verdad? No sé, a mí me parece que el alcalde de Beaverton Debería haber arreglado esa represa hace años No culpes al alcalde, Sharon ¿Qué tal Fema? Yo pienso que todo esto es culpa suya Pero, ¿alguien va a ayudar a esa pobre gente a bajar de los techos, verdad? Eso no es lo más importante ahora Lo importante, hijo, es determinar quién tiene la culpa Es su propio hijo O sea, yo no podría O sea, yo no sé qué carajos haría en esta situación, eh Imagínate que por tu culpa todo un pueblo esté sufriendo Y cuando se entere te van a crucificar mínimo Ah, sí, eso me gusta también Bueno, de Carmen seguramente le chupó un huevo Oye, ¿viste el noticiero anoche? Sí ¿Viste a esa gente atrapada en sus techos? Sí, fue muy gracioso Te los dije Muy gracioso Nosotros lo hicimos Fue nuestra culpa Ey, no, amigo No fuimos los que construimos un pueblo debajo de una represa, ¿bien? Es culpa de ellos Pero están atrapados y nadie los ayuda Pues deberían haberse ido de allí Quizá no pudieron salir Nosotros sí Es que no, no No sé qué hacer con todo esto Ah, sé lo que piensas, Stan Tú piensas contárselo todo a Kyle Mira, sé que crees que él es tu amigo Pero Kyle es una rata judía Mantiene su ética judía Mientras acapara su oro judío Y te joderá judíamente si le cuentas esto Hola, chicos Hola, Kyle Siento no haberles visto ayer ¿Qué hicieron? Ah, inundar todo un pueblo O sea, lo típico No, no La cosa que hacemos todos los días Nada En absoluto Hola, chicos Ya descubrieron la causa de la inundación de Beaverton ¡Ay, mierda! ¿Qué pasó? Al principio nadie sabía por qué se rompió la represa Pero ahora la alarmante evidencia indica que La inundación de Beaverton fue a raíz del Calentamiento global Ya podemos confirmar Que lo del calentamiento global es cierto Nos alertaron que esto pasaría y No hicimos caso No hicimos caso Los mejores geólogos de Colorado Hicieron una reunión de emergencia en la oficina del gobernador Damas y caballeros Si el calentamiento global en realidad ha causado la inundación de Beaverton Eso es solo el principio Los efectos serán aún mayores Nos enfrentaremos a un calentamiento global catastrófico como nunca antes hemos visto No me jodas Ahora todo el país va a estar en preocupación Y todo por una maldita estufidez de estos dos pendejos Con permiso señor pero ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que eso va a pasar? Mis colegas científicos aún lo están examinando Pero pensamos que pudiera ser el día después de mañana El día después de mañana es pasado mañana ¿no? Disculpen, seguramente estamos muy impresionados con sus teorías Dr. Marsh Pero es que no hay evidencia estadística que confirme la existencia del calentamiento global ¿Usted sugiere que le pongamos fin a la economía? Con todo el respeto que usted merece, republicano cliché La economía no importará el día después de mañana Arroz con limones, arroz con limones, arroz con limones Escuchen, escuchen, terminamos los exámenes El calentamiento global va a comenzar dos días antes del día después de mañana O sea hoy día Oh dios mío, eso es hoy No, es que qué pedo, ¿por qué se complican tanto los pinches científicos eh? No, ahora todo el país se fue al carajo Uh, los saqueos O sea, ¿me estás contando que por una estupidez de dos niños todo el país se va a ir a la verga? No, imagínate Imagina tumbar todo tu país por una estupidez Uff No sé cómo me sentiría eh Corran sus vidas ¡Están! ¡Súbete al auto! ¡Tenemos que evacuar! ¡No hicimos caso! ¡Chito de tráfico! ¡Vamos, vamos! Es inútil, el tráfico no se mueve Papá, ¿es posible que la inundación no fuera por el calentamiento global? Digo, después de todo el agua la detenía solo una represa de castores No están, temo que los adultos les fallamos a los niños No cuidamos el planeta y ahora heredan nuestros problemas ¡No hicimos caso! ¡No, no hicimos caso! Vamos, agarren lo que puedan, hay que caminar ¡No! ¿Qué carajo, güey? Lo primordial en un apocalipsis sería comida, agua, un televisor, güey ¿Qué? ¿Se va a ir toda la pinche, güey? ¿Qué pendejos también, no? ¡Oh, Dios mío! ¡Por ahí viene el calentamiento global! ¿Dónde está? ¡Vamos, apúrense! ¡No es ahí! ¡Todos a centro comunitario, rápido! ¡Mente, hay que cerrar las puertas! ¡No, baby! Centro Comunitario del Condado Park ¡Vamos! ¡Debemos asegurar esa última ventana! ¡Clausura en todas las puertas! ¡Tenemos que protegernos contra el calentamiento global! Señor Garrison, ¿está bien? Estoy un poco lastimado Tengo la pierna partida y la teta izquierda me gotea ¡Uh! ¡Se le reventó! ¡Ay, qué dolor, eh! Toma esto, mi cielo Mamá, ¿sabes? La gente sigue atrapada por la inundación Lo sé, pero creo que es muy tarde para ello, cielo Ahora tenemos que salvarnos nosotros ¡Shh! ¡Shh! ¡La televisión está funcionando! ¿Qué? Una noticia de última hora ¡Desastroso calentamiento global! El calentamiento global al parecer ha llegado como predijeron en Colorado El pánico y el caos se adueñan de todo el país Tom, me encuentro en la ciudad de Chicago Donde el pánico del calentamiento global ya ha causado innumerables muertes Podemos reportar que la cifra de muertos en Chicago Sobrepasa los 600 billones de personas Este es bien pendejo, ¿verdad? No está dando noticias buenas O verdaderas ¡Oh, Dios! Todo esto es culpa tuya, Jimbo ¿Yo? ¡Sí! Manejas ese maldito SUV No pensaste en el calentamiento global, ¿cierto? Estos tipos se van a terminar matando en este lugar O sea, el calentamiento global obviamente que sí existe Pero no nos va a afectar a nosotros Seguramente va a afectar a tu tatara nieto Así que... Bueno Hay que quemar todo Es broma, pero cuiden el planeta A mí me chupa un huevo porque yo no voy a tener hijos Ya saben por qué ¿Puedes creerlo, Estean? No pensé que el calentamiento global llegara tan pronto Parece que... No hice caso Kyle Si supiese No es... No es el calentamiento global ¿Ah? ¿Nosotros? El calentamiento global no es lo que sucede No... No fue la causa de esta inundación ¿Y cómo sabes eso? Porque... Yo sé cuál fue la causa ¿George Bush? ¿Terroristas? ¿Comunistas? No ¿Radicales chinos? No ¿Carmen? Sí Y... No, también O sea, tú sí tuvo la culpa Es de los dos Algo así ¿Carmen inundó mi libertad? Shh No exactamente Estábamos jugando en un bote Y... Card no me animó a manejarlo Y lo estrellé contra la represa ¡Tienes que decírselo a todos! ¡Ahora mismo! Lo van a crucificar, güey O sea, no me jodas Todo... Todo lo que ocasionó ¡Hola, Stan! Ya lo dije ¡Ay, carajo! Se lo dijiste, Kyle, ¿no? ¡Stan! La gente de Beaverton Sigue atrapada en sus techos Nadie les ayuda Porque piensa que no pueden salir ¡Ah, ya empezamos! ¿Ves? Te lo dije Si eres tan sensible, Kyle ¿Por qué no compartes tu oro judío Con la gente de la inundación? Oye Quizá... Quizá podemos ayudar a esa gente ¿Cómo? ¿Por qué? Nos escapamos de aquí Es que de verdad, Carmen No tiene corazón ¿O qué pedo? Todavía pregunta ¿Por qué? Porque es tu deber, ¿no? Tú la cagaste Tú deberías de responsabilizarte Es que Carmen Cuando crezca Va a ser un maldito sádico Tomamos un bote Y los rescatamos De esa manera Hago lo correcto Aunque aún sigo mintiendo Escuchen, escuchen todos Nadie puede salir de este edificio Pero necesitamos suministros Comida, silicona Si salen de aquí morirán Ya el calentamiento global Ha afectado el clima Con un nuevo periodo glaciar En menos de una hora La temperatura caerá A más de 70 millones de grados bajo cero Cielos Si de verdad eso sucediese Ni siquiera escondiéndote Debajo de Un De De subterráneo No te salvas No te salvas No podemos hacer otra cosa Que esperar lo que podamos ¿Y el resto del país? Todos bajo esta línea Serán evacuados al sur Todos sobre esta línea Ya están muertos Gente como nosotros En los estados centrales Tenemos que esperar Puede que los estados Del sudoeste tengan suerte Pero la ciudad de Nueva York Será tragada Por una oleada gigante No sé si sea enfermo Cochino Mi mente esté jodida Después de haber visto Un chingo de no por Pero ¿Soy yo? ¿O esta cosa parece una Polla wey? Tal vez no Si estoy enfermo Es mi imaginación Bienvenidos a Beaverton No toda esa gente ¿Hay alguien? Quisiéramos ser rescatados No creo que funcione Algún día ¿Por qué no han venido Por nosotros? ¿Ah? No lo sé Esperen, miren Por ahí viene un bote ¿De veras? Pues ya era hora Oh, Kevin Estamos salvados Parecen ser Cuatro niñitos Sea quien sea Estamos aquí Sí Gracias Ay, es verdad Se me había olvidado Completamente No saben manejar Un maldito bote Ahora ¿Con qué carajos Van a estrellar? ¿Eh? Petrolera Beaverton Y valió madres Oh, gracias Esto está mucho mejor No podemos salir Hay mucho fuego Qué bien No vas, Stan Es lo que te mereces Para escuchar a Kyle Tienes que ayudar A esa pobre gente Es tu responsabilidad Stan, hasta aquí Debes confesar Para que nuestros padres Nos ayuden Sí, es la única opción Para salvar a toda la gente De ahí Y para que esos padres No se terminen matando dentro Seguramente Van a recurrir Al canibalismo Conociendo A los adultos De Sopar Centro comunitario De Beaverton ¿Stan? ¡Stan! Randy Buscamos por doquier Kyle Tampoco está Oh, Dios mío ¿Dónde habrán ido? Randy, Randy Tu hijo Al teléfono ¿Stan? Hola, papá ¡Stan! ¡Estás vivo! Papá Estamos atrapados En Beaverton Tratamos de ayudar A esta gente Stan, escúchame No debes salir fuera No intentes salir El calentamiento global Ha iniciado un periodo glaciar No, papá Escucha Necesito decirte algo ¿Qué sucede, hijo? Tiene que decirle la verdad ¿Pudieras venir a buscarnos? Quédate donde está Qué desgraciado Iré a buscarte ¿Me escuchas? Te iré a buscar Randy, ¿a dónde vas? Voy rumbo a Beaverton No debes salir Morirás congelado Mi hijo, cuenta conmigo Yo voy contigo No puedes salir Morirás congelado No puedes hacerlo solo Déjenme ir también No puedes salir Morirás congelado Muy bien, vamos Que vayan todos Vamos los dos Debemos reunir toda la ropa Para el frío que encuentren O sea, están llevando casacas O sea, ropa súper Para aguantar el frío En pleno calor No me... Estos tipos se van a morir, ¿eh? Hola Es que son bien pendios ¿Por qué, güey? ¿Por qué son tan estúpidos los adultos? Steven Steven, debe seguir el movimiento No puedo seguir Siento mucho calor Oh, Dios El sentir calor Es uno de los últimos síntomas De la hipotermia Ah, sí tiene Tiene muchísima razón Pero este no es el caso, pendejo Este no es el maldito caso Se está muriendo de calor Porque hace calor ¡Verga! Oh, Dios Yo siento calor también Sí, yo también Steven Debemos seguir moviéndonos Sufrimos de hipotermia aguda Hay que mantener activa la circulación Quizá deberíamos Quitarnos los abrigos Y pegar nuestros cuerpos Para calentarnos No seas marica Vamos Podemos hacerlo Hay que intentarlo Que pendejo El pentágono Vamos No nos queda mucho tiempo No me jodas Los helicópteros del ejército Vayan a los estados sureños A evacuar General Hay más llamadas de Beaverton Se encuentran atrapados Por la inundación Y ahora por el fuego Diles que no podemos ayudarles Y que lo lamentamos Ya conocen el plan Solo podemos evacuar Los que están debajo de esta línea Con permiso, general ¿Qué? Hemos recopilado nueva información La inundación de Beaverton No fue causada Por el calentamiento global Por fin, eh Creo que los primeros adultos Que de verdad Pueden pensar Por primera vez ¿Eh? Ahora sabemos la verdad Sabemos que la causó Oh, Dios mío ¡Pronto! ¡Avisen a los helicópteros! Bienvenidos a Beaverton ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Chicos! ¡El edificio completo se va a caer! ¡Hay que buscar una salida! ¿Se imaginan que todos ellos mueran Excepto Kenny? O sea, un día diferente Un día al revés Oh, todas las casas ¡No se preocupe nadie! ¡El gobierno ha llegado para salvarlos! ¡Oh, wow! ¡Muchas gracias! ¡Qué rescate tan rápido y eficaz! ¡Vamos! ¡Hay que subir al tejado! ¡Adiós! ¡El edificio se cae! ¡No! ¡Los helicópteros! ¡Por fin llegaron a evacuar! ¡No tan rápido, Kyle! ¡Uuuh! ¡Una pelea final! ¡Pero qué haces! ¡Entrae al oro! ¡¿Qué oro?! ¡Sabes bien de lo que hablo! ¡No, Carmen! ¡No tengo idea de lo que me hablas! ¡Todos los judíos cargan oro en una bolsita al cuello! ¡Dámelo! ¡Chicos, vamos! ¡Los judíos no cargan oro en una bolsita colgada en el cuello! ¡Basta de bromear! ¡No estoy bromeando, Kyle! ¡Oh, la verdad! ¿Y este plot twist? ¡Si sobrevivo no seguiré siendo pobre! ¡Dame tu oro judío ahora! ¡Mira, no hay tiempo para tus chistes idiotas! ¡Vamos a morir! ¡Pero puedes vivir si me entregas tu oro judío! ¡La decisión es tuya! ¡Carajo! ¡Sabes que no cargo una bolsita de oro al cuello, Carmen! ¡¿Qué quieres de mí?! ¡Yo quiero tu oro judío! ¡No me jodas que de verdad Kyle va a tener una bolsita de oro! ¡Hijos de la chica! ¡Está bien, toma! ¡Es verdad! ¿Qué sería de judíos? ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Por favor, no me funen! Obviamente no todos llevan una bolsita de oro en el cuello. No todos los judíos son así. La mayoría sí, pero no... ¡Es broma también! ¡No soy idiota! Los judíos llevan bolsitas de oro de mentira para proteger las verdaderas. ¡Dame el oro judío verdadero, Kyle! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Esperen, idiotas! ¡Ay, carajo! Casi lo dejan, eh. ¡Eh, miren todos! ¡Son helicópteros! ¿Y los padres? ¡Tienen a los chicos! ¡El calentamiento global debió terminar! ¡Sobrevivimos! 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 ¡Sí! ¡Stanley! ¡Call! ¡Stan! ¡Encontramos a Stan! ¿Quieres decir que ya pasamos lo peor? ¿Que se acabó el calentamiento global? ¡El calentamiento global no fue la causa de la inundación! ¡Ahora sabemos de quién es la culpa! ¡Fue la gente cangrejo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Primero eran los terroristas, luego George Bush, el calentamiento global y ahora el agente cangrejo! ¡En realidad es muy simple! ¡Fue mi culpa! Yo rompí la represa. ¡Rompí la represa! ¡Oh, mierda! ¡Stanley! ¿Tú? ¡Sí! ¡No! ¿No se dan cuenta de lo que trata de decirnos? ¡No sigamos gastando energía culpando a otros cuando algo malo ocurre! ¡Él dice que todos la rompimos! ¡No! ¡Que yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡Ay, no mames! ¡Qué pedaz! ¡No! ¡Yo ya perdí todo tipo de esperanza con los adultos! ¡Yo la rompí! ¡No! ¡Yo la rompí! ¡Y yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡Jeje! ¡Yo la rompí! ¡Jeje! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡Estrella un bote contra la repesa y la rompí! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡No! ¡Que yo la rompí, carajo! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí, literalmente! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡En un bote! ¡Que no era mío! ¡Yo la rompí! ¡Ay, broke the damn! ¡Ay, no mames, wey! Los adultos nunca van a cambiar. Bueno... Creo que en este mundo, cuando más creces, te vuelves más estúpido, ¿eh? Eso es una hipótesis. Pero bueno, chicos. Al parecer, eso ha sido todo por hoy. Dos episodios súper chingones, súper mamalones. La primera me gustó muchísimo más. Seguramente nos volvemos por mañana. Cuídense. Hasta la próxima. Adiósito. Y bye bye. ¡Suscríbete al canal!